Grabando. Tony, ahora que eres vendedor de Toyota South Florida en Doral, quiero hacerte un test. ¿Un test? Dime cuánto es lo menos que se paga por un Canry de 2013. Eso tiene su app. Lo que se paga en Toyota South Florida en Doral son 159 al mes. ¿Y por un Corolla? ¡Ajá, por un Corolla! Aquí en Toyota South Florida, 79 al mes. Aprobaste, Tony. Y con mantenimiento de propiedad gratis. Eso sí tiene su app. Toyota South Florida, 97 avenida y 12 calles del Northwest en Doral. Con estilo. Amigo, si usted está viendo esto, solamente lo invitamos a que mencione mi nombre cuando vaya a ver a Leo. Que va a tener un descuento para todos los latinos, para todos los hispanos. Y los cubanos y los venezolanos. Oye, especialmente si están acabados de llegar. Porque en Toyota South Florida, Doral, sí ayudan a los latinos. Eso no se da muela. Eso sí es de verdad. Ponle el cuño y escríbelo en piedra. Acuérdense quién les recomendó. ¡Corten! ¡Corten! ¡Dale!